Música Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, Alia? ¿Cómo te dicen? Bien, vamos a presentarnos. Hola, buenos días, acompáñanos en este video que vamos a cocinar fajitas y tortillas. Presenta, amiga. Hola, mi nombre es Nadia, consultora independiente de Princess House. Mi nombre es Aide, consultora de Princess House. Y yo soy Yesenia, consultora de Princess House. Bueno, bienvenidos, te damos bienvenido. Ayúdanos a compartir el video y también dale tap tap a la pantalla. Ayúdanos y pues vamos a empezar por la cocinada. Y acompáñanos, acompáñanos y coméntenos qué es lo que, este, cómo cocinas tú fajitas de pollo y cómo haces tu tortilla. Primero lo vamos a hacer aquí en nuestra hermosa y maravillosa plancha doble. Que está en súper especial, después la amiga le va a darlo en cuanto sale. Vamos a hacer fajitas de pollo a mi manera, ok? Este, va a llevar lo que es pimienta, comino, este es el sazonador de la compañía para fajitas, con comé de pollo, correcto. Y también, aquí tengo dos sobrecitos de sazonador de goya. Todo esto para que tenga buen sabor. Ah, bien. Y también ya le diste los ingredientes de acá. Ah, ok. Va a llevar lo que es pimiento amarillo, verde, rojo. Rojo y una cebolla morada. Si tiene chile, si no le gusta, ajá, si gusta, puedes ponerle. Aquí ya tengo las pechugas ya limpias. En esta forma, mira, pues para hacer poquitas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a condimentar. Y también vamos a hacer, pues, unas tortillitas que no falten las tortillas, porque la comida con tortillitas recién hechas, pues, sabe más rico. Y aquí le vamos a agregar la pimienta. Comino. No se olviden de ayudarnos a compartir, chicas. Hola, hola. ¿Quién está por acá? ¿Por acá? Sí, ayúdanos a compartir y déjanos tus corazones, regalas tus corazones, por favor. Nosotros somos consultoras de Princess House. Y, pues, así cocinamos, hacemos recetas, también promocionamos especiales de Princess House. Princess House es una compañía que ya tiene 60 años en el mercado de Estados Unidos. Y acabamos de entrar a México. Sí. Los que se quieren registrar, los que están en México, se pueden registrar y pueden, este, agarrar sus cosas para uno mismo o simplemente puede hacer como un negocio y pueden ganar dinero. Solamente estamos en México y en Estados Unidos, ¿ok? Nosotros estamos transmitiendo de Chicago, Illinois. Estamos en un suburbio de Chicago, Illinois. Voy a agregar un poquito de aceite y devolvemos. Cualquier producto que les interesa, ya saben, pueden ordenar y nosotros vamos a hacer llegar a la puerta de este paso. Mientras le doy una tomadita a mi café. Está riquísimo, tiene aceite de coco. Me quita el hambre con gusto. Pero voy a tener que comer anyways. ¿Qué comiste? No, digo, no comí, pero ahorita voy a tener que comer. Mmm, pues sí. Está riquísimo. ¿Qué vas a hacer, amiga? ¿Vas a hacer las tortillas? Mmm. Aquí nuestra compañera diseña va a hacer tortillas de maseca, ¿verdad? Sí, 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 va a hacer que maseca, maseca. Así es. Aquí le gusta cocinar, aquí le gusta hacer tortillas y aquí no le gusta hacer tortillas y solamente compra. Porque yo nomás compro. Porque yo nomás compro. Están las buenas. Hechas, ¿verdad? Así es. Ya terminaste, amiga. Quiero sazonar primero el... ¿Este? Ok, papi. Para que ya quede el último pollo. Ok. Esta comida va a ser saludable porque tiene mucha verdura. Y para que se les vea, pues ya saben, bonito, los colores son muy importantes. Así que le pusimos de todos los colores y la cebollita que sea también este... Morada. Morada. Sí. Todo lo verde, pues es vida y además también el rojo tiene mucho antioxidante y también tiene este... El anaranjado tiene beta-caroteno. Así que está súper bueno esta comida saludable. Qué amigasito. Mira que rojo se ve todo el colorín colorado. Sí. ¿Verdad? Aquí vamos a agregarlo. Aquí andamos, chicas, con la cocinada. Y ahora, nos ayudemos a compartir. Miren, estamos haciendo aquí en la planchita redonda de 13 pulgadas. Esta, pues, no es para hacer tortillas, ¿verdad? Pero de vez en cuando, pues, sí la puedes pisar. Sí, pues, también. De tortillas, de tortillas. Ah, sí. Y eso ya huele bueno. Ya. Imagínate ya, apenas lo pusiste. Ajá. Qué rico. Sí. Esta plancha doble, les recordamos, chicas, que la tenemos en especial por 189 maztache envío. Está bien hermosa para que, si eres de familia grande, pues, ahí terminas más rápido de cocinar. Vamos a agregar un poquito de, a ponerle la tapa, perdón. Venga, le subí. Aquí estamos. Aquí estamos y no nos vamos. Ah, ese está muy bueno, mira. Sí, no, no lo quiero tocar porque traigo manja. Pero en este tortillero, ¿verdad? La que mantiene las tortillas, este, calientitas por más tiempo. Tiene cuánto fuego. Ay, qué belleza está inflando el este. Sí. ¿A qué se le inflan ya? Algunas se le inflan, algunas no. Pero ya va aprendiendo, ¿verdad? Sí. Voy a hacer los tortillas hasta que se le infle. Claro. De la práctica hacia el maestro. Exacto. De la práctica hacia el maestro. Van a desayunar o comer. Cuenten. Porque ahorita es temprano, ¿verdad? Porque ahorita va a estar temprano. Pumbas 11. Ya, va tan rápido, ¿verdad? Aquí no va muy colorada. ¿Tú sentí todo afuera? Ya. ¿Tú sentí muy colorada, amiga? Sí, no va muy colorada. No estoy así, ¿eh? Sí, más se ve. Más se ve, ¿eh? A ver qué dicen. Oh, sí, aquí tres mil coloradas. Está muy, muy colorada. Ayúdenos con el tap tap en el TikTok. Regálanos tus corazones. Así cuando estás en live también te acompañamos. Que no cuesta nada el corazoncito. Es gratis. Es gratis, es gratis. Ayúden en compartir. Ayúden en darle tap tap. Ayúdanos a regalar los likes. Así pues, vamos a crecer. Nos vamos a ayudar entre nosotras, entre todas. Gracias, gracias, gracias por mandar corazones. Y este, pues coméntenos y comparte el video. Ay, qué rica tortilla, amiga. Lo metes acá, ¿no? Lo, este, lo ponemos en medio del este. Nos aplica el papel toalla, ¿no? Sí. O así nomás lo metes tú. Yo lo meto así nomás. Así nomás. Y después. Bueno, vamos a usar nuestro tortillero. Porque tenemos aquí el tortillero, miren. El tortillero es para mantener caliente las tortillas. Está hermosa. Este, pues en Princess House tenemos muchísimos productos de cocina. O sencillos de cocina que ahorita voy a mostrar algunos de los productos. Por ejemplo. ¿Tienes ajo? ¿De polvo? Ah, sí. Ajo de polvo. Por favor. La plancha lo tenemos. La plancha que estamos usando lo tenemos en oferta. Ese es su precio regular es de $289 más taxas envío. Pero lo tenemos por solo $189. La plancha doble antiadherente. La que estamos usando para hacer las fajitas. ¿Ok? Y también tenemos aquí esta hermosa olla de 15 cuartos. Miren qué bonita está. Para que puedas cocinar un caldo, pozole. ¿Qué más puedes cocinar acá? Caldo de res, tamarres, ponche. En fin de la hermosa, ¿verdad? Está hermosa. Esta es $239. Ok, $239. Esa de 15, ¿verdad? Sí, era de 15 cuartos. Chicas, y esa olla no la tenemos en el catálogo de, así que aprovechen ahorita que la pusieron en oferta. No tenemos en catálogo, este, este es solamente hasta el 23 de marzo y lo pueden obtener en pago. En esta olla puedes cocinar saludable, 30% menos rápido, retienen 67% de los nutrientes de la comida. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por las compartidas, muchas gracias, regalarnos su corazón y regalarnos su like también. Y pues aquí seguimos cocinando. Ya voy a sacarlo al... Miren, miren, tenemos también esta hermosa, este hermoso sartén, mirenlo. Es de 13 pulgadas, es de hacer una oxidable vida sana. Esta hermosísima para que puedas cocinar como pechuga de pollo, como este, unas costillas en salsa verde, salsa roja. Aquí puedes freír el pollo y no se te va a pegar para nada y no necesitas, y no necesitas agregar aceite, ¿ok? Recuerda que estamos en todo Estados Unidos, estamos en Chicago, Illinois, pero podemos hacer envíos a cualquier parte de Estados Unidos y ustedes lo pueden aprovechar. Esto lo tenemos en oferta por 209 más taxas envío. Y tiene garantía, ¿ok? Es de ollas vida sana. Y me gusta porque cocina un 29% más rápido. Y ya está listo los celotes ahí en 15 minutos y están listos y no necesitas usar, este, tanta agua. Así es. Y tenemos otro que esto es de 6 cuartos. Miren qué belleza. ¿A poco no les gustaría esta olla a ustedes para que cocinen saludable? Yo sé que a nadie le gusta esto, ¿no, Nadia? Mira cómo está. ¿Qué cocinarías aquí en el... Ay, azucarito de pollo. Frijoles, ¿verdad? También de soles, azucarito de pollo. ¿Cuántos kilos de libras de frijoles entraría aquí? ¿Unos 4? ¿Por qué es de 6, 4, 4? No. ¿6 libras? O sea, 4 libras. Unas 4, yo creo. 4 libras, como unas 4 libras de frijol. En estas ollas cocinas 30% más rápido, 30% más rápido y retienen nutrientes del 67%, ¿ok? Y esto lo tenemos por solo 199 más taxas. Vente este viernes, ¿ok? Esto de acá vente este viernes, si lo quieres aprovechar, ordenalo, mándanos un mensaje. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro perfil nuestro número telefónico. Hasta nos puedes mandar mensaje ahorita que estamos aquí mostrando. Y pues, está hermosa, me encanta. Aquí puedes cocinar elote solo en 15 minutos, caldo puedes cocinar, el caldo se cocina rápido. Y además, la comida que vas a cocinar toma un sabor diferente, sabor rico, ¿verdad? Sí. Yo he cocinado en estas ollas y si vale la pena la inversión, ¿qué vas a hacer? Porque estas ollas te van a durar para toda la vida. Ahí vamos. Gracias, gracias por las compartidas. Muchas gracias por las compartidas. Te agradecemos bastante. Y déjanos tu comentario, díganos, a ver cómo, cuál de los proyectos te gusta. O dinos cuál ya tienes en tu cocina. O también dinos que, si quieres calentarnos de la garantía, si tienes alguna queja, también puedes hacerlo. Nosotros te podemos ayudar con la respuesta. Aquí estamos para servicio. Bueno, nosotras somos consultoras de Princess House. Gracias, gracias por estar aquí para compartir y también gracias por los corazones que nos están dejando. No, dale, tato a la pantalla. No, este es de Facebook. ¿Quién nos está acompañando ahí en Facebook? No sé quién es, no sé si es su nombre. Dejen su hola. Dinos, hola, ¿cómo estás? Estamos cocinando fajitas, fajitas de pollo. Aquí ella está haciendo tortillas, tortillas, ¿esas son tortillas hechas a mano? Sí. ¿O qué tortillas hechas a mano? Sí, creo que se ha hecho. Ajá. Míralo, míralo, ¿cómo se infla en la tortilla? Sí. Qué hermosa está. Hola, hola Bertis, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Dios te bendiga. Ayúdame a compartir y tócale la pantalla, amiga, para que salgan los corazones, para que me regales sus corazones. Ya está, Felipe. Ay, qué rico, mira cómo se infla. Sí. Esta, mira, esta ya está. Esta ya está. Miren, miren la tortilla, pues, aquí guardadito, así. Se ve muy bueno. Se ve muy bueno. Muy práctico el... ¿Verdad? ¿Verdad? Y ya saben bien. Para meterlo al micro. Aquí se mantiene calentito, no tienes que estar levantándote cada rato por la tortilla, mételo. No tienes que estar levantándote cada rato, calentar la tortilla, te relajas, mujer, y no estás ahí estresada calentándote, que al viejo le faltó la tortilla y tengo que levantarme y no tienes que hacer eso. Mira, en esta tortillera va a estar súper bueno. Puedes meter, también puedes meter al microondas aquí, ¿verdad? Sí. Y también mantiene calientito, ¿ok? Así que... Para hacer tacos dorados, chicas. Está súper bueno. Ajá, ocupamos de la otra y con mi mujer saltamos súper bien. Ajá, está súper bueno. Esta no usa mucho Nadia, ¿verdad, Nadia? Sí, yo quiero. Yo quiero que ella lo ama. Lo tenemos en el catálogo de Princess House, ¿ok? Gracias por estar... Amiga, otra pregunta. Dígame, amiga. Este, ¿esa ya nada más está en azul o también está en rojo? Solo en azul. Ya el rojo ya no. Ya el rojo ya no. Ahorita estamos en azul. Sí. Pero más te va a gustar este catálogo porque yo siento que este color me relaja. Ajá. No sé, ¿a ti no? A mí me... No me gusta. No. A mí sí me gusta porque como que a mí me relaja el azul. El rojo también está bonito, pero... Este es como para... Siento como para los... Chef. ¿Para los Chef? Pues tú eres chef, ¿a que tampoco no? No, yo... No. Tú eres Chef, amiga. Yo sé. Ya le he dicho, ya le he dicho a mi amiga que se ponga a cocinar porque hasta otro día... Ya me quería hacer que lo hiciera a venta. No, amiga, dije, no, que estás así. Estás llamando todos al doctor. No, no. Ay, Jesús. Otro día le digo a mi amiga, le digo, oye, ponte a cocinar porque una maceta quiere que le hagan... Este, quiere que le hagan comida. Chicago, Illinois, cualquier producto que le interese, que estamos usando, nosotros acuérdense que podemos enviar a todo Estados Unidos. Amiga, una día, ¿cuántos años tienes aquí en la compañera? Ay, amiga, ya perdí la cuenta. Ya como seis años. Yo tengo como seis años, chicas. Ahí a los estirones y... Ya, ya tienen varios años aquí. Ya tienen varios años. Fíjate. Qué bueno. Este, estamos en TikTok, estamos en YouTube y estamos en Facebook también. Ajá. ¿Cómo estás en YouTube? En YouTube estoy como Princess House Nadia. Tú en... En YouTube ya se haría con Princess House. Yo estoy, Ida, con Princess House en YouTube y en TikTok. Yo, TikTok estoy como Princess House Nadia. También. Tú, Yesenia, Princess House tres. Ok. Ha puesto tres porque hay muchas Yesenia. Sí. Y una, creo que te quitaron la cuenta, ¿verdad? Sí, la Nadia se quitaron un poquito. ¿Te puede quitar la cuenta? Pues, mira. Ay, mira qué rico. Esto ya que... ¿Quieres echar un pasito? A ver. Que para aquí que. A ver, a ver si se me hizo. Que para aquí que más. Que para aquí que más. Esta sobequita. Bueno, chicas, yo en este momento ya está como medio cosidito, entonces ahora sí le retiro la tapa porque quiero que esté un poquito así fresca. Ajá. Así como fresca. Coloradita. Hola, chicas. Ayúdanos a compartir el video. Ayúdanos a darle la tap tap. Dale tap tap a la pantalla, mujer. Ayúdame. Porque si no me ayudas, no voy a crecer. Me voy a quedar chiquita así como ustedes. De verdad, me voy a quedar chiquita. Mire, les quiero que prenda para voltearlas. Por ejemplo, usted sientala. Cuando ya está durita, siéntala. Ya es hora de voltearla. Ya, ya está. Eso ya está. Dale, dale con unas que más para ayudarlas. Ok. Pues aquí, aquí ando aprendiendo. ¿Qué quiero que aprenda? Para el sabor. Para el sabor. Para el sabor. Para el sabor. No me supo. No me supo nada. A ver. No me supo. Le falta la sal. Ok. Échale, désela. Ok, vamos a seguir practicando hacer tortillas, ok, porque yo como les dije, yo no sabía hacer tortillas porque, pues yo soy de Perú. Peruanas no saben hacer tortillas, la mayoría, a no ser que se hayan casado con un mexicano y que vivan aquí en Estados Unidos o que vivan en México y así se sabe. No me necesita las hondureñas también, las hondureñas también hacen tortillas. Y eso lo hacen a mi mano. Oh, sí, son tortillas para mí. Ahí no se solicitamos para entrar. No quiere batalla. No, estamos por batalla. No quiero hacer batalla y como estamos haciendo video, no quiero, como se llama, como que no prestarte atención, entonces no me gusta así, ok. Dice, un día me voy a poner a hacer batalla con alguien que quiera hacer conmigo o con nadie o con gente y le podemos meter, ¿verdad? No, mira. Caloritos. No me salen los comentarios, si alguien me está poniendo acá. No me salen los comentarios. No me salen los comentarios. ¿Sabes qué? Yo creo que... Muchas gracias. Yo lo presioné mucho, creo, ¿no? Con tu apoyo. Gracias por apoyarnos, por apoyarnos... Ya lo doblo, ¿no? Mariana. Gracias por apoyarnos y por seguirnos y por ayudarnos a compartir. Acuérdate que nosotros somos unas mujeres emprendedoras. Amas de casa. Amas de casa. Somos chicas, somos amas de casa y aquí estamos trabajando. Aquí es donde les digo, chicas, que esta plancha es para hacer como comida. Y tú la agarras para hacer tortillas, eso se lleva abajo, tú res, con sabiduría. Ok. Así es. Sí. Pero nosotros hacemos y estamos... No lo sé a su vez. Sí. Ahora te salieron más sacaditas. Sí, porque yo creo que es amasa. Y también la plancha. Y también la plancha. La plancha es amasada. Ajá. ¿No te quedó así? No. Te quedó más dura. Ajá. Y la plancha también. ¿Cómo se llama la... ¿La prensa? La prensa. La prensa. Sí. ¿Esta es la prensa? Ajá. ¿Pero que la pruebas al paro de tu propósito? Sí, puede. Está ahí. ¡Uuuh! No, ya veo, ya veo. Ya está poniendo el de... Voy a seguir, voy a seguir haciendo. Y después ya otra vez voy a... Ya me los va a ocupar la amiga. Pero vamos a dejar una buena enseñanza. No, pues ya, ya me dejaron, ya buena enseñanza. Bueno, te acuerdas de nosotros ya no... No, sí me acuerdo que otro día que hice para tortillas. Dije, señoría, nadie me enseñó. Dice, ella me enseñó. Así estaba ahí. Pero ya bebe su... Su... Su presionada. Sí. Sí. Gracias. Es delgadita, mamita. Sí, está muy bien. Sí, la... Pero la masa que yo hice me salía así gruesita. Mmm. No, sin el principio como que le falta un poquito de agua, ¿no? Una plantita. Un poquito de agua. Así es. Hola, hola. Tienes que estar acompañando por acá en Facebook. Ya casi terminamos, chicas. Ya, vamos a hacer bien. Ay, ay, ay. Esto es súper fácil, chicas. ¿Verdad la cajita? Sí, esto es lo más fácilito, ¿ve? Hasta para una... Para una fiesta de un condivio. Sí. Y compramos las pechugas enteras, chicas. Nosotras las... Este... Las cortamos, las fileteamos. Ajá. Y este... Y las condimentamos. En las tiendas venden. Pero a mí no me gustan porque... Las verduras, estas ya se ven como bien viejas, bien feas. Entonces, les recomiendo mejor que las preparen ustedes desde cero. ¿Qué cosa nos agregaste aquí? Aquí nomás le puse el puro sazonador de esto de la compañía. Esto para que tuviera un poquito de sabor. Ajá. A muchas les gusta mi mojito. Aquí ya depende de tu gusto. Sí. Pero tu mano no aguanta. ¿Si le daba las tres volteadas no aguanta, tía? ¿O le daba más? ¿Qué? ¿Les daba unas vueltas ya? Sí, ya te dio poquito. Eh... Ah, unas veces. Ella la volteaba una y yo otra vez. Sí, no. Nomás son tres vueltas. Una, dos y... Una, dos y tres. Ah, vale. Entonces ya échale. Cuando tú le veas el tiempo, por lo de tu sonido. Ay. Mira. Ajá. Y se va poniendo de otro color como es bonito. Ajá. Entonces está como tostandose un poquito. Mira. Mira. Ay, qué bueno. Le salieron delgaditas bonitas. Así es. ¿Este ya está? ¿No? Sí, ya. Y le recomiendo esto también porque es muy pendidor. Muy pendidor es esto. Muy pendidor es esto. Sí. Muy pendidor. 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 ¿No ves que antes lo hacía así? Sí. Pero así no. Tienes que echarle así, ¿no? Mira. Ya está bien. Ya. Ya están buenas. Ya. Ya está bien. Ya está bien buena. No más. Ya estoy bien entrenada. Ya me puedo casar, ¿verdad? Sí. Todo el mismo. Todo el mismo, pues. Ya voy a cumplir casi veinte años de casar, amigual. No, no, no. Ya tiene que la boda de plata que no supongo. Sí. No sé de cuánto. De veinte años, ¿cuánto es como es? No. No venden mil votos. Es plata. Pero de veinte, ¿cuánto es de algodón o de...? De aguante. De aguante. De aguante. Y a los cincuenta es de oro, ¿no? Ajá. De la plata. Veinticinco es de plata. Y de cincuenta es de oro. Pero parece que de veinte años también es algo de... algo, algo, ¿dónde? De aguante también. De aguante. Ah, ¿quién sabe, pues? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es este...? De veinte años que... De quince años, de veinte años que... De veinte años, de diez años. No sé qué cosas es este... De veinte. De veinte. Después vamos a hacer esto de tante, ¿sí? Para el final de la tienda. Ok. Y quedó la mitad. Se quedó la mitad. Se quedó la mitad. Sí. Llega mucho. Sí. Eso está bueno para ti. Fueron... Aquí más o menos fueron como... Uno a dos. Como dos pechugas, mamá, ¿sí? Ajá. Y aquí está la mitad. Sí. Dos pechugas. Mmm. Sí. Qué gusto. Qué gusto, ay, qué gusto. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Casi, sí. Sí. Este... Su mano se limpie para que le diga y... A ver, prueba la mía. A ver, ájame probar qué alimentar se comer. ¿Hacen? Ya saben de esta la mía? Sí. Por ejemplo, esta es la olla que tenemos también. Tiene especial esta de... De veinte. ¿Cuánto le quedó? ¿Ya quedó? Sí, ya está. A ver, fíjate. Todavía. ¿Todavía no? Ya está. ¿Y por cuánto está esta ya? Esta está en 198 de una taza cindillo. Está hermosísima. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 190 ml. Está bueno. Está cindillo de 20 cuartos. Miren, para que hagan aquí sus tamales, sus botoles, sus guatoles, lo que ustedes quieran, sus caldos. ¡Qué hermosa! Es de triple A, ¿ok? Es de triple A, la de... Sí. La tapita, la tapa es este, se me hace una mitad de este, para que puedan ver. ¿Pueden cocinar pozole allí, verdad, chicas? Sí, claro. ¿Eso rico? Sí. Bueno, yo digo que ya está. Ahora sí vamos a agregarle las verduras. Esta ya está. ¿Por qué se las puedo traer aquí? No, era uno. Esto. Era uno de... Éstalo. 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 ¿Vamos a usar todo el anazo o dejamos el anazo? Sí. Déjalo. Sí. No. Ahora sí vamos a revolver, a revolver. ¡Mmm! ¡Qué rico! Como para una parrillada en la familia en cien de semana. Verdad? Delicioso. La plancha lo pueden usar en este, en la parrilla del estufo o también pueden usar este, la estufa de inducción, ¿ok? Este... ¿Qué más pueden hacer allí? Panjita, panque, griseis, tuletas... Arecitas. Arecitas, ¿verdad? Ay, que me pongo un poquito. Sí. Vengen, eh. Sería franja la luz. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir a la casa, para que tome un... A todos, ¿no? Pero la hago con aire porque... Es un hijo de otro ya, mala. Ay, no. Es que se regresa muy lejos. Es que se regresa muy lejos. De muy lejos. De muy lejos. De muy lejos. Ahí le voy, tú vienes que vas y le voy. Sí, sí, sí. Como ese día no me ha salido así en ingreso. Lo planeamos, le llevé unos cuantos a ella. Y le sigas también con la batidora. Esta, esta buena. Pero ella siempre tiene todo en su casa. Sí, sí, tiene en su casa. Pues bien, le vamos a poner. Vamos a poner una parte de la dejo. ¿Con la plancha doble? Con una tolita, mija. Sí. Oiga, Tania, me dijiste mía que tiene una grande capirozada, ¿no? Ay, amiguita. Es una capica pirotada. Es lista, te lo voy a poner. Sí, la dejo se le eche porque la vamos a meter. Ajá. ¿Qué lleva? Voy a ir a poner un poco después. ¿Sabes qué lo podemos hacer hasta aquí? ¿La metemos en el horno? ¿Ya esto y esto, no? Sí, sí, sí. ¿Y este? La tortilla. ¿Ya no lo volteo, no? No, ya no. Ah, también, sí. Porque mira, así está bonita, mira. Sí. Es verdadero. Hay una capa nomás. Mírenlo, pues. Esto ya está bonita. Hay mucha tortilla. Ya está bonita. Ya está bonita. Mucha, mucha tortilla. ¿Qué tal? ¿Le enzupa? A ver. No, 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 no. Empezó. Pues porque ya está para la luz. La chaparrita va haciendo en medio. Ay, la chaparrita va haciendo en medio. Ay, la chaparrita va haciendo en medio. Ay, la chaparrita va haciendo en medio. Porque la láppara... Ahí está ya. Sí, ¿verdad? Ay, qué rico, amiga. Huele riquísimo. Ay, qué cariño. Ya, ya. La chaparrita va haciendo en medio. Y ya está con la tortilla de ahí muy feliz. Se que como te adquieren la pata grande, chicos. Grande, ¿no? No, no se. En medio. No se hagan una tortilla. Ya se cayó por allá un chilo. Bueno, pues ya las vamos a apagar, chicas. Depende del estilo doradito que lo ocupe el dulce, a mi no me gusta tan quemadito, pero el pollo esta perfecto, porque si quieres que se cose el pollo, tápalo, y ya despues para que se boren nomas quitarle la tapa, no queda con este colorcito, no se si me dicen, pero aqui ya esta listo. que rico, que tal les gusto? que van a cocinar hoy dia? que van a cocinar? o ya estan cocinando? tambien hay que hacer los de arruin ay hay que echarnos tres no amigas? si es mejor tres, porque? porque ya estas llena con el café amigues hay que echarnos tres, que tal? ay que rico, delicioso vamos a echarnos tres tacos cada uno wow esta cosa mantiene caliente la la esta? por mucho tiempo si este mantiene caliente, calientisimo rico quien quiere? mira no se va el calor chicas comprense esta cosa porque mira no se va el calor, se mantiene el calor mira, mira como esta saliendo el vapor aqui de la tortilla wow eso esta buenisimo para las para las señoras que usan bastante este la tortilla y que tienen que estar calentandolo verdad? si que? donde la tortilla revisa? jajajaja esa revisa? o si? con la carita para afuera? o? con la carita para afuera? ok es que acuérdense acuérdense que? acuérdense que no se mexicana chica si se la pasamos yo digo que hubiera sido si me hubiera casado por un mexicano no? si pobre de mi hubiera llorado si tu niña tal vez mas mexicana que peruana si pues mi niña le gusta comer comida mexicana ok asi doradita no? si o esta su carita? esa es la carita ah la carita va asi la carita ok miren pues esta caliente mira jesse mira si ya se porque yo tambien tengo este tortilla si? wow yo no habia visto esto ah no habia visto esta super caliente asi es que este si y ahora si voy a poner el tortilla y se apura la miga ah? yo? y aqui tambien nosotros los mexicanos le ponemos una salsita una salsita no traje hoy no tienes? no yo no tengo no yo no tengo es asi esta en medio mirelo la foto necesito necesito la charme para que me vean esta lo vamos a probar delicioso a ver que tal sal ya hace falta la la salsita la salsa mira lo vamos a probar pudiéramos usar mmm mmm rico mmm mmm esta delicioso mhm 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 oh si si siente si siente si siente este mmm la comida cuando come no ves este una vez una muchacha me vendio arroz mexicano pero yo senti tan este como tenia demasiado aderezo si? mmm yo pienso que tenia como demasiado este mmm condimento condimento de donde era? de mexico pero yo pienso que se le paso mmm 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 pero la comida se siente cuando esta asi como natural mmm muy rico en la mesa amiga ok pues chicas háganlo háganlo este esta comida rinde mucho la verdad y queda bien buena mhm pues ya vamos a sentarnos no? mhm hay que disfrutarla mira para disfrutar la comidita vamos a sentarnos un gusto y no se les olvide dejarnos un like seguirnos y que mas? gracias por acompañarnos chicas compartan el video si les gustan nuestras recetas pues suscríbete asi es chicos y pues bueno síguenos que te vamos a seguir y este ya saben las personas que quieren aprovechar esta plancha la plancha doble esta perfecta para que puedes cocinar bistec chuletas fajitas panque puedes hacer galletas al horno mmm que mas puedes hacer aqui este mmm lasañas tambien no? huevos huevos tocino super practica super practica la plancha 189 ok? hacemos envios a cualquier parte de estados unidos si asi es que este pues muchas gracias por habernos acompañado yo voy a leer los comentarios este gracias nos vemos en el proximo video ya tengamos que miren chicas asi quedaron las fajitas deliciosas mira que colorcito aqui miren miren cómo quedaron al aire deliciosas me encantó chicas yo creo que un dia